Buenas, mi nombre es Daniel de Café y Pa' Que Más y hoy le vamos a hablar de la importancia del recipiente para tomar café. Muchos de nosotros en algunas ocasiones quizá hemos dicho, el café en un buen recipiente sabe mucho mejor. La textura, forma y tamaño del recipiente puede afectar en su degustación. No solo puede influir en el sabor del café, sino también en nuestra sensación sensorial. Hay estudios que aseguran que dependiendo del color de la taza o vaso, si es clara o oscura, se puede percibir diferentes sensaciones de sabores. Se asegura que hay que utilizar determinado tipo de taza o vaso, pero todo puede ser cuestión de gusto. La característica más notable del café en taza es que conserva mucho mejor el calor en el interior, haciendo que tarde mucho más tiempo en enfriarse y no queme por fuera. La mayoría de las tazas suele ser cónicas o ovaladas por la parte inferior, lo cual permite que cuando se hace una abstracción de café sobre este tipo de taza, la crema se va deslizando sobre ella, siendo una mejor crema. El vaso de cristal se suele utilizar mayormente por estética, ya que es mucho más visual el color oscuro del café con el dorado de la crema en un recipiente transparente. O cuando creamos alguna receta de café con distintas capas, se puede apreciar bien cada una de ellas. El inconveniente, pues que nuestra bebida se va a enfriar mucho más rápido, ya que no retiene tanto el calor dentro del recipiente. Aún así, por norma general, es el recipiente favorito de los españoles. A veces resulta divertido probar otro tipo de recipiente para realzar tanto la presentación como la experiencia. Como tomar un espresso o una copa de brandy. La forma de balón ayuda a concentrar los aromas y atrae a nuestro sentido. La copa de coste es el recipiente perfecto para un muestra querato, ya que se puede decorar los bordes o hacer cubitos de hielo con café congelado para realzar la presentación. O una jarrita de cristal, este es el recipiente perfecto para un late maschiato. Este recipiente alto de cristal exhibe todas las capas a la perfección para que quede muy vistoso. Podríamos seguir un buen rato hablando de un sinfín de recipientes donde servir café. Así que déjanos los comentarios al recipiente que más te guste. Suscríbete, dale un buen like y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo.